Acabo de cometer un fake, tremendo Me siento triste por eso Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video Y antes de que comience el meme, permíteme invitarte a que si no te has suscrito a mi canal Te suscribas en este preciso momento y actives la campanita Para que Youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos Bueno, bueno, bueno El día de hoy traía, o traigo más bien La reacción De una canción que me recomendaron en los comentarios Y de un suscriptor, espero que sea suscriptor hermano Porque también me habló por Instagram para que reaccionara a este video Y pues la verdad es que Fue la insistencia tanto que lo reaccioné Y ya lo hice el video, pero no estaba grabando hermano O sea, me equivoqué y no estuve grabando Así que no importa, vamos a volver a ver esta Esta canción porque realmente Me gustó bastante, ¿vale? Así que, pues nada SNK, Letras de Oro Y una, una excelente canción Vamos a ver No se va a poder ¡Wow! ¡Wow! No soy rapero por el alma, el corazón Espero tu like hermanito Y un En los comentarios Un presente Tienes tarea Estoy presente Y lo que tú más Y otra cosa que tú quieras agregar Lo que sea, ¿vale? Porque esto es por ti Por ti hermanito Por ti Y bueno En cualquier momento lo hubiera escuchado Seguramente Y me hubiera encantado Y le hubiera reaccionado Tal vez porque a mí me encanta SNK Como rapero y como freestyler Lamentablemente no lo vamos a tener en FMS Perú Digo en FMS Andes Pero bueno Que por cierto Mañana comienza Hoy es viernes Y otra vez estoy hablando en pasado En pasado futuro Pero No importa ¿Vale? Así que Baila conmigo No, es que este hermano Este SNK SNK Tío Eres Un rey del flow Hermano Y los que juzguen mi camino Se van a joder Todo esto Me lo dio el de arriba Y quien lo juzgue a ser Solo tengo una vida Para paparar a pear así Masacrar el beat Para entrar a mil Matar para así Tomas perfectas como papar así Estoy matando la liga Solo como John Wick Ellos dicen que se mueven por bienes Y que lo cuentan por cienes Pero los miras y no tienen nada Meterte conmigo no te conviene El único brillo que tienes Está en tu cadena de boom Soy el campeón Pero en la vida no en competición Y crees en un pueblo con muy poca opción El mismo que a palos Porjo a este padrón Letras de oro Bañando el reglón Pues pasa el tiempo Yo que soy un parón Voy al baño Jajajajaja Y no pierdo en valor No invito acentos de otra nación Porque yo soy tico de corazón El garma quiere matar Pero ya son cosas aparte Si ya no lo quieres compártelo Que jamás podrás sacarle mi flow Y el karma quiere matarme Pero ya son cosas aparte Si ya no lo quieres compártelo Que jamás podrás sacarle mi flow No se va a poder No se va a poder La voy a buscar en Spotify Y la voy a descargar En este preciso momento No me importa No me importa lo que me digan Aquí mismo Ay Dios ¿No está en Spotify? Dime que si Aparece esto A ver Que no está disponible Bueno que no está Si enfocas hermano Letras de oro SNK No está Bueno La tendremos que descargar De manera ilegal En internet Porque esa canción La quiero en mi celular La neta Muchísimas gracias Por la recomendación Mi hermano Es una cancioncísima Es bueno O sea En el sentido del flow O sea Que le mete La neta no está en profunda Pero Pero es muy 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 buena O sea Yo a esta si le pongo Un 4.9 No es porque no existe la perfección Pero Le doy un 4.9 De 5 Porque neta Me hizo pararme Me hizo levantar No es que Es muy muy buena Ya lo dije A mi me encanta mucho SNK Como freestyler Y como rapero Lamentablemente Pues No lo vamos a tener En FMS Andes Porque bueno Está FMS Perú Que mañana por cierto Empieza Ya lo dije No sé si lo voy a streamear O si lo streameé Porque ya saben Que estoy hablando En pasado o futuro Pero Pero igual Puedes seguirme En mi canal de Twitch Porque otras cosas Si que hago ahí También te invito Que me sigas En mis redes sociales Twitter e Instagram Que te lo dejo En la parte de la descripción Y si te gustó el video Pues deja tu like Suscríbete Y activa la campanita Para que YouTube te vise Cuando yo subo video Y hermano Tienes una tarea Like Y poner presente En los comentarios Porque esto fue por ti Y por cierto Muchísimas gracias hermano Porque realmente Es una canción Deli deli Nos vemos en el siguiente video Con más Ya tú lo sabes hermano Rap